La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca viene coordinando con los comités municipales por las fuertes lluvias que se están presentando en la cordillera y que pueden causar crecientes súbitas en los diferentes ríos. Sí, la actual temporada de lluvias ha conllevado a que se presenten incrementos de los niveles de los ríos a los cuales todos los consejos municipales nos venimos articulando para hacer el respectivo monitoreo, brindar toda la información a las comunidades para que tomen sus medidas y adopten todas las circunstancias que tengan que ver con la prevención a cualquier situación de afectación a la integridad física. Como manifestamos, venimos adelantando el respectivo monitoreo. Hemos solicitado a los municipios que todas las situaciones de afectación sean reportadas de manera inmediata cuando se presenten para poder hacer el seguimiento de evaluación y las acciones de respuesta tendientes a evitar que se generen situaciones mayores de afectación. Para el coordinador departamental de gestión de riesgo y desastre del departamento de Arauca, Eduard Portillo, estos fenómenos naturales se pueden presentar en cualquier momento. Sí, efectivamente hay un proceso de colmatación, que es un evento natural que presenta en cualquier río que viene de zona de Piedemonte Llanero, con gran cantidad de sedimentos en suspensión en sus láminas de agua y que se van decantando. Por eso, como gobierno departamental, hemos venido desarrollando todas las acciones para indagar la posible consecución y adquisición de una draga o varias dragas para el departamento de Arauca con el fin de poder realizar estos mantenimientos de estas fuentes hídricas y permitir que estos ríos tengan un escurrimiento adecuado y se eviten los debordamientos de los ríos. El funcionario realizó algunas recomendaciones a las personas que viven en las riberas de los diferentes ríos a tener los contactos de los organismos de socorro para cualquier emergencia. Bueno, principalmente a las personas que viven en la zona de influencia de las fuentes hídricas, tener los contactos de los organismos de socorro, los organismos operativos, que es el Cuerpo Bombero y la Defensa Civil, a través de los números 119 de Bomberos y 144 de la Defensa Civil, que pueden ser marcados a través de cualquier operador celular y de cualquier número fijo, reportar también a las autoridades municipales cualquier eventualidad que se venga presentando y pues obviamente que conozcan esas rutas de evacuación que les permitan ir a sitios seguros ante esas situaciones de inundación que se puedan presentar. La administración departamental viene mitigando algunos sectores críticos del río Arauca con el fin de evitar que se desborde el afluente. Hemos venido adelantando algunas labores importantes, principalmente en las zonas próximas al casco urbano. En el municipio de Arauca se han desarrollado importantes actividades de reducción del riesgo para evitar que el río Arauca presente desbordamientos. De la misma manera, en el municipio de Arauquita se vienen adelantando las obras de protección sobre la vereda Peralonso y hemos puesto ya de conocimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como ejecutor de este proyecto, la situación que se presenta aguas arriba de la intervención, donde es necesario también hacer unas actividades de emergencia para evitar que el río tome un nuevo cauce, aísle las obras que se vienen desarrollando y pues también pueda generar el aislamiento de todo el casco urbano del municipio de Arauquita. Por eso hemos puesto conocimiento a la Unidad de Gestión del Riesgo y ya se vienen adelantando los trámites para una posible adición de recursos que permita ampliar el alcance de la intervención de las obras de protección y pues evitemos de tajo cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Las lluvias se mantendrán en la cordillera del pie de monte araucano.